... En la clínica veterinaria Vexicor... ...todos los animales son bien recibidos... ...y desde luego perfectamente atendidos... ...hoy han recibido la visita de unos cuantos de los no habituales... ...esos que podríamos llamar exóticos... ...pero que para sus dueños son unos más de su familia... ...Daniel es el veterinario que se encarga de estos adorables animalitos... ...y con él, y con Lucas, el conejo, con King, el agaporni... ...Belen y Manuelita, las tortugas... ...los ratones simpaticones, Flippy Flop y Cebollo el cobaya... ...estuvimos pasando un rato estupendo... ...mientras nos contaba los problemas más habituales de todos ellos... ...y la manera en la que habían actuado para conseguir solucionarlo. Daniel, hoy en Vexicor estamos rodeados de animales exóticos... ...sí señor, así es. ...lo que queremos contarle a la gente... ...es que aquí también puede traer sus mascotas diferentes. Sí, sí, también vemos animales exóticos. Tenemos hurones, tenemos ratones, tenemos cobayas... ...¿qué más tenemos, Daniel? Tenemos tortugas, tenemos agaporni... ...bueno, hay algunos otros que no están hoy aquí con nosotros... ...y bueno, simplemente es para que la gente sepa que aparte de clínica... ...de perro y de gato, pues también cada vez más... ...estas mascotas forman parte de, bueno, de las familias en sus hogares... ...y que como tal, pues tienen unos cuidados veterinarios que necesitan. También tenemos, aparte de los cuidados veterinarios... ...unos cuidados en casa... ...hay que tener y que mantener... ...tales como, por ejemplo, cómo coger a estos animales. Sí, es muy importante en estos animales... ...pues bueno, la gente piensa que puede ser igual que el manejo... ...alimentación y cómo tratarlos... ...igual que un perro o un gato y no tienen nada que ver... ...cada uno dentro de la especie, pues es diferente... ...y es muy diferente, pues la alimentación... ...el tipo de hábitat que necesitan, el manejo... ...y es fundamental porque muchas de las patologías... ...que vemos que se dan en estos animales... ...pues son derivados de una mala alimentación... ...de un mal manejo, de un hábitat inadecuado... ...y entonces son muy importantes. Daniel, a cebollo se le está oyendo todo el rato. Sí, hace unos ruiditos muy característicos... ...las cobayas hacen esos ruiditos, sí. ¿Eso significa que está a gusto, que está bien y tranquilo? Está a gusto, sí, está como en casa. Oye, ¿y qué le pasa a la agaporni? Pues la agaporni ha venido porque tiene un problema... ...que es bueno, es relativamente frecuente en aves... ...que es un problema de picaje... ...entonces, bueno, él se autolesiona... ...y se arrancan las plumas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo está en tratamiento... ...ya ha tenido mejoría y hay diferentes causas... ...que lo pueden producir. Una de ellas, pues, es una causa por motivos de estrés. ¿Todo tiene cura, todo tiene tratamiento? Sí. ¿Todo se puede paliar? Sí, sí. Lo que ocurre en los animales exóticos... ...o los nuevos animales de compañía, como se denominan ahora... ...es que muchas veces, muchas de estas especies son... ...en la naturaleza, son presas. Entonces, ellos lo que ocurre es que enmascaran los síntomas... ...para no mostrar debilidad y que puedan ser una presa fácil. Y algunas veces nos encontramos el problema de que cuando ya muestran... ...que tienen una patología es demasiado tarde... ...y no se puede hacer mucho por ellos. Entonces, por eso es tan importante un buen manejo... ...una buena alimentación y estar informados de lo que cada animal necesita. En cuanto a roedores, tenemos desde luego muchos tipos de roedores... ...no pensábamos que había tanto. Sí, sí, los roedores, bueno, hay muchísimos. Hay gerbos, hay cobayas, hay conejos, hay ratas incluso... ...hay ratones y sí que son animales muy simpáticos para tenerlos en casa. Vamos a quitarle el miedo ese que se le tiene a la rata y los ratones. Sí, sí, totalmente, totalmente. Son unas mascotas, además, recomendadas para niños. Se pueden enseñar, se pueden adiestrar, son cariñosas... ...y la verdad que son unas mascotas geniales. ¿Qué problemas tienen este tipo de animales? Los roedores pueden tener muchos problemas... ...pero uno de ellos, pues, son maloclusiones dentarias... ...tienen un sobrecrecimiento, ellos roen para... ...porque digamos que las piazas dentarias están continuamente en crecimiento... ...entonces roen para limarlas. Entonces, si no tienen una buena oclusión, pues, se produce un sobrecrecimiento... ...y eso hace que no puedan masticar, morder bien y dejan de comer y demás. Entonces, eso hay que controlarlo, se le lima o se le corta el sobrecrecimiento... ...a una de las patologías que se puede ver en roedores. Luego, las cobayas, por ejemplo, pues, también es importante asegurarnos... ...de que tienen una dieta rica en vitamina C, porque ellos no la pueden sintetizar... ...y entonces, pues, necesitan suplementarla tanto con alimentación... ...alimentos ricos en vitamina C o muchas veces, pues, con un aporte vitamínico extra. En Vexicor, sois muy insistentes con el tema de la prevención. ¿Aquí también vale? Sí, aquí sobre todo, aquí sobre todo. Ya como ya, yo como digo, es fundamental en estas especies el manejo. Está bien informado cuando se adquiere algún tipo de esta mascota. Hoy en día tenemos mucha información por todos los medios, por internet... ...donde se compre y, si no, pues, en centros veterinarios... ...que se informe bien de lo que el animal necesita, porque es fundamental. Tenemos a Belén por ahí, danzando. Sí, Belén es una tortuguita, que está por aquí paseándose. ¿Qué pasa con las tortugas? ¿Cómo debemos de cuidarlas? Bueno, las tortugas... Aquí tenemos también a Manuelita, que no sé si se ve. Manuelita está tratándose también por un problema de una conjuntivitis... ...producida por una hipovitaminosis A, ¿vale? Un déficit de vitamina A. Normalmente, cuando salen del letargo, pues, pueden tener este problema. Aparte de que, bueno, también tiene una estomatitis y, bueno, no comen... ...y se está tratando y ya está muy bien, ya está muy recuperada... ...la conjuntivitis ya ha desaparecido y ya ha empezado a comer. O sea que tenemos que dar un mensaje positivo, porque todo esto en Isla Madre... ...aunque sean raros, tienen su tratamiento. Sí, 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 tienen tratamiento y, bueno, y tienen sus patologías... ...pues como tiene un perro o un gato. Después se nos unió Wally, que de la mano de su dueño Adrián... ...nos demostró que también los hurones pueden ser una mascota la más de cariñosa. Seguimos con animales exóticos, Daniel. Esta vez con un hurón que es, vamos, súper tranquilo. Así es, es un hurón que es muy bueno y muy tranquilo. Se llama Wally y ya le es cliente de la clínica y la verdad es que es una pasada. Oye, ¿y qué le pasó a Wally? ¿Por qué ha aparecido por aquí, por vesicol? Bueno, Wally vino en principio para sus desparasitaciones, sus vacunas. Hay que decir que los hurones, la legislación actual vigente, no diferencia ni perro, gato y hurón... ...en cuanto a que tienen que tener obligatoriamente microchip, pasaporte y vacunación antirrábica. Son animales que son potencialmente transmisores de la rabia. Y desparasitaciones, una desparasitación interna al año obligatoria. Y bueno, él vino y empezó para sus desparasitaciones, para lo que a sus vacunas. Se vacunan de moquillo porque también se pueden contagiar del virus del moquillo, igual que a los perros. Y bueno, en una de estas vino de urgencias porque se precipitó por la ventana, por el balcón. Por el balcón, sí, son muy curiosos y entonces, pues bueno, él se salió de la cama y no lo encontraban. Y bueno, se llevaron un susto muy grande, pero afortunadamente tuvo un traumatismo torácico, el cual se le hizo radiografía y se estuvo controlando y tratando, pero por suerte solo quedó en eso, en un pequeño susto. ¿Qué cuidados especiales tienen los hurones? Bueno, los hurones, pues son animales que necesitan también una dieta específica. Son animales que también interaccionan mucho con el propietario. Y como he comentado, pues bueno, las vacunas y microchis son importantes. Por lo general, si son animales que se cogen de pequeños, pues suelen ser bastante dóciles. Sí que hay alguno que es un poquito más mordiscón y hay que tener un poco de cuidado. Y luego, en cuanto a los cuidados, pues bueno, los hurones emiten un olor característico que viene de sus glándulas sudoríparas, que mucha gente piensa que viene de las glándulas anales, que son unas glándulas que están al lado del ano, perdón, y también lo tienen los perrelogatos, pero realmente el quitarle las glándulas no te elimina el olor, porque es de las glándulas sudoríparas. Entonces, sí que hay machos, la castración te disminuye un poco el olor. Y bueno, luego también pueden tener algunas patologías de tipo hormonal, pues bueno, como las hembras pueden tener hiperestrogenismo, pueden tener también insulinomas, que son tumores de páncreas, en fin, algunos tipos de patologías un poco más específicas de esta especie. Pero, por regla general, suelen ser animales que no dan problemas y que están estando bien cuidados y con sus revisiones al día. Sí, 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 totalmente. Además, son también muy simpáticos y bueno, él está encantado con él. Y con la tele, que le gusta la tele también. Sí, sí, mira la cámara como... Bueno, pues Daniel, hoy hemos tenido un buen paseo por animales exóticos. Sí, hemos hecho un popurrí de... Un popurrí de animales, está claro. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos... Muchas gracias a vosotros. Ya nos ha enseñado que en Besicol no solo hay perros y gatos, sino muchos otros animales. Sí, sí, muchas gracias. Todos los cuidados y los mejores medios están en Clínica Veterinaria Pesicol y para todos los animales ya lo han visto. Aquí los exóticos son siempre bienvenidos y les aseguro que vimos cómo vuelven encantados sus revisiones. Por algo será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!